Bien, muchas gracias. Vamos a... en realidad tengo dos horas para hablar de dos temas que cada uno demora dos horas. Así que... y lo vamos a hacer en dos horas. Así que vamos a trabajar fundamentalmente los aspectos más importantes. Por favor, me lo pongo en la neumonía. Los temas que voy a tocar fundamentalmente son neumonía, la que hay en la comunidad, e insuficiencia respiratoria. Hay mucho por hablar de cada tema. Así que voy a tocar los aspectos más importantes de ellos, no para poder sacar el máximo de provecho. Cuando hablamos de neumonía, ¿quién era la comunidad? En general, cuando hablamos de neumonía, existen fundamentalmente formas de definir. Una de ellas se puede definir en relación al lugar en que se afecta. Por ejemplo, si se afecta el proceso infeccioso, el alveolo, podemos hablar de alveolitis. Si se afecta el intersticio de neumonitis. Y si se afecta de un componente bronquial asociado al componente inflamatorio del parínquima pulmonar, hablaremos de una bronconeumonía. Los términos de neumonía, sí es cierto que semánticamente uno se refiere a ello de un proceso infeccioso, pero también el término de neumonía se puede considerar en eventos no infecciosos. Por ejemplo, neumonía eusinofílica. Se trata con corticoides y no es una infección. Igual sucede con el término de neumonitis. Neumonitis intersticial difusa. Es una enfermedad de fibrosis pulmonar, es una enfermedad intersticial. Se trata con antifibróticos, con corticoides y no es ninguna infección. Entonces, siempre siendo la salvedad que el término de neumonía, sí es cierto que aparentemente y frecuentemente lo utilizamos como un proceso infeccioso, pero no siempre es así. ¿De acuerdo? Va a depender del contexto en que uno se desarrolla. Entonces hablamos de una neumonía, generalmente la alveolitis, hablamos de una neumonitis, generalmente el compromiso infeccioso intersticial, y hablamos de una bronconeumonía como un compromiso tributario de bronquios comprometidos y el compromiso alveolar. Luego tenemos que hablar que la neumonía tiene cierta frecuencia. Cuando hablamos de frecuencias, podemos hablar de que lo más importante de la neumonía que uno puede resaltar es de que la mayoría de las neumonías sí se pueden manejar en forma ambulatoria. Se calcula que solamente el 20% de las neumonías en general se suelen hospitalizar, lo que significa que el 80% de las neumonías uno las puede manejar en forma ambulatoria. Las neumonías leves uno las maneja en su domicilio. Las neumonías moderadas uno las hospitaliza en una sala común. Y las neumonías severas son las que van a las unidades de cuidados intensivos. Entonces habría que empezar a definir cómo son estas neumonías para poder enfrentarse. Lo otro que es importante a tener en cuenta es que de los pacientes que se hospitalizan, aproximadamente el 20% de ellos van a las unidades de cuidados intensivos. Por consiguiente, el 80% de las neumonías se pueden manejar en una sala común, básicamente. Esto va a depender de la severidad de la neumonía. Por otro lado, se asocia también a la mortalidad. Aproximadamente la mortalidad de las neumonías cuando se manejan con adecuado criterio en forma ambulatoria están alrededor más o menos entre el 1 al 5% o 3%. En otra palabra, una neumonía que yo valoro adecuadamente y defino que la puedo manejar en su domicilio, si estoy haciendo bien y correctamente, adecuadamente la clasificación de ella, la mortalidad no va más allá del 5%. Cuando los pacientes se toman la indicación de hospitalizarlo es porque su estado general no es igual. Por consiguiente, su mortalidad se puede incrementar. Y esta se incrementa aproximadamente a un 13 o 15%. Y más aún, cuando la neumonía está con indicaciones de cuidados intensivos, la mortalidad puede llegar inclusive hasta el 50%. O sea que esta mortalidad va a estar definida exclusivamente de la severidad del caso. Por otro lado, importante es lo que es el último párrafo. Ahora, el 90% de las neumonías mueren por causas directas de la misma neumonía. Por consiguiente, uno debe saberlas enfocar y tratar adecuadamente. Y un poco lo que vamos a discutir es eso. Estas neumonías básicamente se pueden agrupar de diferentes maneras. Hay varias maneras de ver la neumonía. Neumonía aquí en la comunidad, neumonía aquí en el hospital, neumonía típica, neumonía atípica, neumonía en el inmunocompetente, el inmunosuprimido, neumonía en el recién nacido, en el anciano, neumonía en el niño, neumonía en aquel paciente con comorbilidad o aquel paciente que no tiene comorbilidad. O sea que hay miles de maneras, muchas maneras de ver la neumonía. Y uno puede utilizar diferentes maneras, pero vemos el mismo problema. Pero todas ellas, de una u otra manera, tenemos que conocer la etiopatogenia de la neumonía. Cómo se origina y por qué se originan las neumonías. Y hay cinco eventos etiopatogénicos. Eventos etiopatogenia engalatorio, microaspirativo, aspirativo, embólico y hematógeno. Entonces rápidamente escribamos uno cada uno de ellos. El engalatorio significa que hay una fuente infectante y hay un receptor. Hay un ambiente que condiciona la infección, la transmisión o el contagio. Entonces para ello existe esta fuente. Estas neumonías habitualmente son de buen pronóstico, no son neumonías muy severas. ¿De acuerdo? Y se da por este evento engalatorio. Genialmente ustedes van a ver ahí los agentes etiológicos. Pueden ser virus, micoplasma, los atípicos, micoplasma, legionela, clamidia, virus. Y también la tuberculosis. Porque la tuberculosis también puede presentar una neumonía y puede ser bien aleatoria. Cuando el evento etiopatogénico es bien claro, no hay problema del diagnóstico. En donde viene la historia clínica y me dice, bueno, ¿sabe qué doctor? Yo he estado mal hace una semana porque mi hermano que vive conmigo, duerme conmigo, está igualito que yo ahora. Y a muchos nos ha pasado eso en el domicilio. Y tenemos el evento etiopatogénico bien claro. Y uno generalmente dice, ya dele un macróleo porque el macróleo cubre al micoplasma, la legionela, la clamidia, cura el macróleo. Y los virus se autolimitan con agua y sintomáticos. Entonces no hay problema en tratarlas. Pero cuando la historia clínica está bien. Yo no voy a venir a discutir acá que la neumonía es el crepitante, el soplo tubario, porque básicamente eso uno lo ve en clínica fácilmente. Lo cierto es que esa neumonía que se presenta por estos eventos son de buen pronóstico, habitualmente son originados por estos componentes virales o atípicos y donde la historia es bastante clásica. Pero así como lo digo que es bastante sencillo, muchas veces no vemos la fuente infectante. Por ejemplo, ustedes suben a un servicio urbano de transporte y cogen el pasamanos que está en el servicio, en el transporte, pero resulta que minutos antes una persona tosió y puso en vez de poner la flexura del codo, pone la mano y las bacterias las tiene en su mano y coge ese pasamanos, coge esto. Y ustedes cuando agarran este pasamanos, sus manos se contaminan y generan aerosoles cuando frotan y pueden infectarse por bien aleatoria y no están viendo la fuente infectante. O sea, en otra palabra, siempre hay que tener en cuenta que por más que no vea la fuente infectante, este método etiopatogénico puede estar presente. El segundo evento etiopatogénico, que es el microaspirativo, es quizás el más frecuente de todos. Muchos microaspiran secreciones y en la comunidad las bacterias que se asocian a este evento etiopatogénico fundamentalmente son el streptococcus neumonai y el hemófilos influenza. En un 20% del paciente se calcula que puede ser un gran negativo y los gran negativos de la vía respiratoria que influyen son clepsiela, proteo, cerrata, pseudomonas, enterobacterias, ecolis, que son los más comunes que hacen infecciones respiratorias de infecciones respiratorias. Generalmente las personas microaspiran, colonizan la orofaringe y la bacteria se mete, interesa a la vía respiratoria y genera un cuadro infeccioso de neumonía. Tos, espectro de acción, espectro de acción herrumbrosa, hemopurulenta, dolor toráxico, crepitantes al examen clínico, broncofonía, egofonía, vibraciones vocales aumentadas y uno le puede tomar una regrafía y generalmente ve un evento de una neumonía. Va a dar un tratamiento correspondiente a esas bacterias, fundamentalmente a un gran positivo, entonces las aminopenicilinas, las penicilinas pueden tener un factor ahí de tratamiento importante. Pero también pueden haber factores de riesgo que yo tenga un streptococco resistente a la penicilina y los streptococcos resistentes a la penicilina no están en la comunidad, fundamentalmente están en el hospital. Por consiguiente, dentro de los factores de riesgo podría existir de que el paciente tenga algún contacto con el hospital y la comorbilidad me pone en contacto con el hospital. Yo soy hipertenso y por mi hipertensión ingreso a un hospital para controlarme y ahí me puedo colonizar de una bacteria resistente a la penicilina. Nosotros como personal de salud vivimos prácticamente 8 horas en un hospital y tranquilamente nos podemos colonizar. Entonces nos constituimos como factores de riesgo. Otro evento puede ser los aspirativos, donde fundamentalmente existe un compromiso de conciencia, un compromiso de la dilución y la persona aspira a secreciones. Puede aspirar a anaerobios fundamentalmente, pero eso no invalida y no excluye que pueda aspirar otras bacterias como el estreptococo mismo, como el estafilococo de la comunidad, como los hemófilos, etc. Para eso tiene que haber alteración del estado de conciencia y probablemente alteración también de la deglución y generalmente me aspira a un contenido mucho más importante. Este contenido además de bacterias no puede ser solamente bacterias, también puede tener un cuerpo extraño, un alimento o puede haber el jugo gástrico que entra al parénquima pulmonar, un pH ácido, que es el jugo gástrico y por consiguiente me constituyen neumonías aspirativas. La historia me está diciendo eso, la historia clínica me está diciendo eso. Otro cuarto evento, por ejemplo, es el embólico, un foco infeccioso y que se dispara al pulmón la infección. Una persona que se rasca porque le pica la pierna, un bicho, una araña, se rasca, sus dedos están sucios, se infecta hacia una cerulitis, infección de partes blandas. Generalmente la bacteria en la comunidad responsable de esta infección de partes blandas es el estafilococo aureometilino sensible. Recuerden que el estafilococo aureometilino resistente está en el hospital. Y estoy hablando acá en la comunidad. Y entonces hace una infección, una celulitis, y después el paciente hace un cuadro respiratorio. Tosa, expectación hemopurulenta, dolor torácico, crepitante, todo lo que uno conoce. Y probablemente el germen involucrado podría ser un estafilococo aureometilino sensible y que ha hecho un foco infeccioso a nivel pulmonar. Lo otro, y ahí no solamente existe el estafilococo, también puede haber un gran negativo, puede haber un anaerobio, dependiendo de la lesión del foco. Por ejemplo, un pie diabético, un paciente diabético que hace un pie diabético, que se infecta, generalmente ahí entra un gran negativo, una pseudomona, o puede ingratar, por ejemplo, un anaerobio, o dispara al pulmón. Un paciente con escaras que tiene un proceso infeccioso y que dispara al pulmón una lesión. La historia clínica me está diciendo eso. ¿De acuerdo? Por eso que la historia clínica es bien importante. Y por último tenemos el endotógeno, la septicemia. Generalmente es un paciente, generalmente este evento se ve más en el hospital, pero también se puede ver en la comunidad, en aquellos pacientes postrados, inmunosuprimidos, neoplasias, comorbilidades, y que hacen procesos infecciosos a repetición. Y tenemos ahí, por ejemplo, fundamentalmente los gran negativos, que es la proteo, cerratea, pseudomona, enterobacteria y coli, habitualmente. ¿De acuerdo? Conocido estos cinco eventos etiopatogénicos, entonces vemos que existe cómo se origina la neumonía. Revisemos acá una forma de dividir neumonía típica en neumonía atípica. La neumonía atípica es aquella neumonía que la produce el estetococco neumonía, clásica neumonía que nos enseñan en los libros, pero que no es la más común. ¿De acuerdo? No es la más común. Esta neumonía atípica, pues el estetococco neumonía, característicamente todo su espectoración, personas que no tienen comorbilidades, personas jóvenes, ¿no? Y que hacen un cuadro infeccioso. Se tratan con aminopenicilinas, amoxicilina, amoxicilina, coceo clavulánico, si consideran que es un estetococco residente a la penicilina. Y por último, se controlan adecuadamente. Generalmente son ambulatorios, muy frecuentemente. Y la otra viene a ser la atípica. La atípica generalmente son producidas por el primer evento, el inhalatorio. Virus, micoplasma, legionario de la clamidia, y también puede ser tuberculosis. Este evento atípico, generalmente por el micoplasma. Un prodromo de un proceso infeccioso, refrio, congestión conjuntimal, rinorrea, mialgia, cefalea, adenopatía, cepatoesplenomegalia, síndrome diarreico y cuadro neumónico. Tos de espectoración, crepitantes al examen clínico, etc. Cuadro neumónico. Con síntomas extrapulmonares. Personas jóvenes, ¿no? Sin mayores comorbilidades. En la indicación, generalmente, macrolios. Claritromicina, citromicina, dependiendo de lo que ustedes consideren. Generalmente hay el contacto de la persona que contagió a ella. La historia clínica de esa cripe, básicamente. Tratamiento macrolios. Entonces tenemos dos tipos de neumonías. Pero estos dos tipos de neumonías, generalmente, no son las formas de presentación más frecuentes. Probablemente sean las más frecuentes, pero no siempre se presentan así. Las neumonías tienen, por ejemplo, formas de presentarse con un foco neumónico en una regrafía. Pueden presentarse con un compromiso intersticial de una neumonitis. Pero también, y estas son las neumonías clásicas de la neumonía, del streptococco neumonio, de la neumonía típica. Y estas son las neumonías atípicas. Atípicas. Pero ustedes ven que dentro de estas que eran atípicas, yo había dicho que estaba también el micoplasma, legionera, la clamiria, virus. Pero miren, ven que en las neumonías de condensación localizadas, también está el micoplasma neumonial, la clamiria y la legionera. Por consiguiente, la forma de dividir típica y atípica no me va a lograr diferenciar las etiologías. O presumir una diferenciación, porque la única forma de diferenciar las etiologías es por cultivos. Y los cultivos van a demorar 5 a 7 días y yo no voy a esperar 5 a 7 días de dar un antibiótico. Entonces me enfrento a la neumonía para dar un antibiótico inicialmente y rápido. Entonces tengo que buscar algunas formas de poder diferenciarlas. Entonces diferenciarlas como típico a típico no me ayuda. Y ahí ven, por ejemplo, un ejemplo de neumonía bilateral, ven un ejemplo de un absceso que tampoco la forma de tipo típica y atípica me ayuda a diferenciar como el derrame pleural. Por consiguiente requerimos una clasificación que me permita diferenciar estas neumonías en las cuales yo pueda considerar la edad, la comorbilidad, la severidad de la neumonía y pueden indicar un tratamiento adecuado. Porque la división de típica y atípica en realidad no me ayuda. Es así entonces de que vamos a ver algunos factores de riesgo como la comorbilidad. Existen comorbilidades en las personas que hacen una neumonía que me pueden orientar a determinados agentes infecciosos. Como por ejemplo, el paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un paciente con EPOC que hace una neumonía. Un paciente con fibrosis quística que hace una neumonía. Un paciente que tiene, por ejemplo, bronquictasias, trasplantados, que hacen neumonías y se ve que se asocian a determinados agentes etiológicos. Por ejemplo, el paciente que tiene una bronquiectasia, secuela de una tuberculosis y eso está en la historia clínica. ¿Sabe qué doctor? Yo he tenido tuberculosis hace 5 años y después me dijeron que me dejó una secuela, que fue una bronquiectasia, etc. Y ahora vengo por un cuadro febril que me ha empezado hace un par de días atrás. Con tos y espectoración. Le ponen el estetoscopio y le encuentran crepitantes, signos de neumonía. O sea, tiene una neumonía, pero tiene el antecedente de haber tenido una tuberculosis previa. Tiene el antecedente de tener, por ejemplo, una neoplasia. Tengo una leucemia, tengo un linfoma, tengo un mieloma múltiple. Tengo el antecedente de tener una infección de inmunos suprimidos o insuficiencia renal, soy fumador, trasplantado, bronquietas. Y hay determinados agentes etiológicos que se van a relacionar por frecuencia a ellos. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso. Otra manera, por ejemplo, es algunos factores de riesgo para tener un estreptococo. Factores de riesgo o enfermedades que se describen para una neumonía por estreptococo. Y ahí vemos lo mismo, enfermedad pulmonar suctiva crónica, pacientes que hacen esplenectomizados, pacientes que tienen deficiencias de inmunoglobulinas, pacientes que tienen inmunosupresión, por ejemplo, o neoplasias o pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. Entonces existen estos los que le llamamos nosotros los factores de riesgo para hacer una neumonía por este tipo de bacteria. O si no, también puedo tener este estreptococo que puede ser resistente a la penicilina. Ah, bueno, vengo con la historia de haber recibido antibiótico previo. O sea, que yo todos me están dando a mí amoxicilina cinco días y sigo con fiebre. Y ustedes están evidenciando que están frente a una infección. O sea, tengo el antecedente de estar recibiendo antibióticos. Y eso me pone en un factor de riesgo de que no vaya a ser que esté frente a un estreptococo resistente a la penicilina. O de repente tengo el antecedente de una comorbilidad, por ejemplo, soy hipertenso, soy diabético, tengo una hepatopatía crónica, tengo un enfermedad de geoconectivo, tengo un lupus eritibatoso, etc. O de repente soy paciente que está con cierta mayor de edad o de mayor sesión de cinco años o antecedente de alcoholismo. Pero también puede haber un factor de riesgo para una bacteria, por ejemplo, para un gran negativos. Y ahí ustedes ven, ¿y dónde están los, quiénes son los gran negativos que he estado ya mencionando varias veces? Clepsiela, Proteocerratia, Enterobacteria, E. coli y Pseudomonas, son gran negativos. Y estas bacterias son causantes de enfermedades respiratorias. ¿Dónde están estas bacterias? Están generalmente en el hospital. Clepsiela, Proteocerratia están en el hospital. Pero ¿dónde están Enterobacterias y E. coli? Están en tubo digestivo. Por consiguiente, si yo hago una neumonía, podría sospechar que esté frente a una neumonía de una Enterobacteria o de una Chirichia coli, porque en mi fisiopatología de repente tengo eventos etiopatogénicos. Por ejemplo, soy un paciente que tiene una colostomía porque recibió un accidente de tránsito, me operaron, me hicieron una colostomía y estoy en mi casa porque me han dicho que después de unos tres, cuatro meses me van a corregir la colostomía. Y hago un cuadro infeccioso y hago una neumonía en mi domicilio. Y tengo el factor de río de la colostomía y yo hago higiene de la colostomía. O sea, hago el colostoma, hago higiene de ahí y genero aerosoles. ¿Y genero aerosoles de qué? De enterobacterias, de anaerobios del tubo digestivo. Y puedo colonizar mi orofaringe y después me microaspiro y hago una neumonía. Entonces, la etiopatogenia está también traduciéndose como un reflejo de mi historia clínica. Haría mal que a ese paciente con una colostomía no esté cubriendo de repente la probabilidad de tener un anaerobio en la infección. De ahí la importancia de la historia clínica. Yo estoy totalmente convencido que la historia clínica bien elaborada sigue dando un 80% de diagnóstico. O sea, es fundamental. Entonces, y esto me está diciendo la historia clínica. Las comorbilidades entonces son importantes. Comorbilidades cardio, respiratorias, otros tipos de comorbilidades, tratamiento antibiótico previo. O pacientes que permanecen en un asilo. Porque los asilos y las casas de reposo muchas veces se comportan como hospitales domiciliarios. Pacientes con sonda nasogástica, pacientes con tracheostomía, pacientes con holostomía. Que están en las casas de reposo y que pueden generar contagio o infecciones de transmisión por ahí. Luego tenemos algunos factores importantes de la pseudomona. Que siempre tenemos que tener presente. Uno de los más importantes es el daño estructural del pulmón. El paciente que viene diciendo, tengo un antecedente de un pulmón con daño estructural. Obviamente no voy a decir así, ¿no? Esa es una traducción de la historia clínica. O sea que doctor, yo he tenido tuberculosis. Nuestro país es un país de alta tasa de tuberculosis. Y me curé hace más o menos tres años. Bueno, ¿y qué le dijeron? Ah, no, me dijeron que tengo una secuela ahí. Y acá está mi radiografía hace tres años y uno ve una secuela, una cicatriz. O sea, ese es un daño estructural. O un paciente que tiene una bula enfisematosa, es un daño estructural. Y muchos pacientes que tienen daño estructural, previamente a la neumonía, lo saben porque son pacientes que vienen con el antecedente previo. Entonces, mucho va a ser importante que en mi historia clínica pueda detectar ese aspecto. Por más que el paciente no me lo dice, porque habitualmente el paciente no lo dice. El paciente llega al consultorio, dice su sintomatología, y después uno le pregunta, ¿y alguna enfermedad, señora? No, ninguna enfermedad. ¿Usted usa, lo tratan por algo? No, no lo tratan por nada. Solamente vengo por mi tos ahora. Ah, ya, muy bien. Y en eso la paciente saca su pastilla y toma una pastilla, otra pastilla. Y uno le pregunta, perdón, ¿y qué está tomando? Ah, estoy tomando para la hipertensión arterial. Bueno, así ocurre. El paciente no es fácil a veces de buscar la información y uno tiene que ser muy hábil en poder detectarla. Eso es historia clínica, ¿de acuerdo? Entonces, estos datos se pueden entrar en uso corticoides, antibiótico-terapia, desnutrición, etcétera. Muy bien. Dado esto, entonces uno enfoca la neumonía fundamentalmente en cuatro grupos. Grupo 1, 2, 3 y 4. El 1 y el 2 se manejan de forma ambulatoria, y el 3 y el 4 se manejan hospitalariamente. El 1 y el 2 son esas neumonías leves, en que el paciente no tiene condición de estar hospitalizado, pero sin embargo tiene una neumonía, ¿de acuerdo? Entonces vamos viendo eso. Neumonía que no requiere ser hospitalizado, generalmente la mortalidad es baja, 1%, el 80% se controla fácilmente, en forma ambulatoria, y frecuentemente causado por gemens atípicos. ¿Quiénes son? Micoplasma, legionela, clamiria, virus. ¿Qué características tienen ellos? Entonces, generalmente la historia clínica es muy clara. Tengo un evento de una infección, de alguna persona cercana, y yo estoy haciendo un cuadro muy similar a él. Hasta una vez en la historia clínica dicen, ¿y su hermano que estuvo enfermo, qué le dieron? Y el paciente dice, ah, le dieron claritromicina. ¿Y qué tal le fue a su hermano? Muy bien. Le dicen, ah, ya, tome usted el mismo antibiótico. La historia clínica nos dice eso. ¿De acuerdo? Y entonces, miren, la mortalidad es muy baja, son gemens atípicos, estamos hablando generalmente de gemens atípicos, micoplasma, legionela, clamiria, pero también puede ser estreptococos, neumonai o hemófilos influenza. Pero este estreptococos generalmente no tiene riesgo de resistencia. Y hemos hablado, ¿qué cosa es un riesgo de resistencia? El que tenga una conmovilidad, el que esté en un hospital, etc. Y el paciente me dice, no, nunca he visitado ningún hospital, nada, etc. Perfecto. Entonces tenemos estas bacterias. Y por consiente, ¿qué antibiótico le voy a dar? Una amoxicilina, ácido clavulánico, si considero que es un resistente a la penicilina, o macróleos, o sea, en otra palabra, monoterapia oral. Aminopenicilinas, macróleos o quinolonas. Monoterapia oral. Genialmente la manejamos durante 5 a 7 días, a 10 días de tratamiento antibiótico. Pero, ojo, mi toma de decisión es bien importante. No tiene condiciones de estar hospitalizado. Después vamos a ver cuáles son esas condiciones. El segundo grupo son estos pacientes en donde es que hay un compromiso mayor. En donde ya el paciente no defino claramente la historia clínica, si fue netamente inhalatorio o microaspirativo. Tengo dudas. El paciente ya tiene comorbilidades. A la anterior no tenía comorbilidades. Ya vengo diciendo, soy hipertenso, soy diabético. Y por consiguiente tengo que pensar que ya están metidos un gran negativo. Tengo que estar pensando que ya de repente es una aminopenicilina, no solamente me va a dar problema, pero ser efectivo. Y de repente el paciente puede tener ya un esteptococo residente a la penicilina. O puede tener una mixtura en la infección, o sea, una neumonía mixta. Entonces tengo que pensar en eso. Por eso que ven acá neumonía mixta, pero vemos lo mismo, esteptococo, hemófilus, micoplasma, clamidia y vacilos gran negativos, que no los veía en el anterior. En el anterior veía o el esteptococo hemófilus o eran atípicos, micoplasma, legionela, clamidio, virus y punto. Acá ya hay una mixtura. Por consiguiente me obliga a pensar y plantear la posibilidad de una cobertura doble. A eso le llamamos una terapia doble, combinada, de dos antibióticos. Pero todavía tiene condiciones de estar en la casa. O sea, por ejemplo, viene un paciente y dice, ¿sabes qué doctor? Tengo tos y espectoración hace una semana. O hace tres días. Fiebre de 38 grados hace tres días. Efectivamente me duele un poco la garganta, ¿no? Y me está oliendo el pecho. Y estoy botando flema de color verde y amarillo. Hasta ahí tengo una infección respiratoria que muchos nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Pero me ponen el esteptococo y me encuentran un crepitante localizado en la base del pulmón derecho. Perfecto. Vengo caminando, soy consciente. Estoy comiendo adecuadamente. En los últimos dos días no he tenido problemas. No tengo signos de deshidratación. Tengo una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, 90 por minuto. Un poco, ligeramente incrementé mi frecuencia cardíaca. No estoy arrítmico. Tengo una frecuencia respiratoria normalmente de 15. Ahora la tengo en 28, 24, algo incrementada. Me ponen el oxímetro pulso y no estoy hipoxémico. Estoy saturando 100%. No estoy hipoxémico. No tengo cianosis. Llego y efectivamente acabo de tener una buena diuresis en la mañana. No tengo problema renal, teóricamente, clínicamente hablando. No estoy hictérico, no estoy pálido. No tengo ningún anteced de comorbilidad. Tengo 25 años de edad y vengo por esa neumonía. Y me ocultan y tengo una neumonía porque tengo crepitantes. ¿Me van a hospitalizar por esa neumonía? No, porque estoy hemodinámicamente estable, no tengo ninguna comorbilidad y harían mal en hospitalizarme. Estaría abusando en la indicación. ¿Está claro? Que es diferente que venga convulsionando, que venga soporoso, que venga con hipotensión, que venga en insuficiencia respiratoria, con taquimnia y desaturando. La clínica manda. Pero sin embargo, a ese paciente le veo y no tengo la historia clínica clara de la inhalación, del contagio, etc. Veo que es hipertenso, pero su presión está normal, está tomando medicamentos adecuadamente, etc. Entonces digo, esta es una neumonía probablemente de tipo de grado 2 o del grupo 2 y por consiguiente voy a tener que asociar medicamentos. Aminopenicilinas con ácido clavulánico para cubrir la resistencia a la penicilina y de repente le voy a tener que agregar un macrólido. Y si considero que hay un anaerobio por ahí porque el paciente tenía en su etiopatogenia signos de aspiración. Recuerden que yo puse en un momento cuáles son los riesgos de tener un anaerobio. Entonces le daré clindamicina. Asociaré amoxicilina ácido clavulánico con clindamicina. Amoxicilina ácido clavulánico, quinolonas, una ciprofoxacina porque considero que tiene un gran negativo. Porque sospecho que hay un gran negativo por mis factores de riesgo. O le asociaré de repente simplemente a citromicina, amoxicilina ácido clavulánico. Y eso es lo que están viendo ahí. O ceforosporina, ceforosporina, aminopenicilina ácido clavulánico, más macrólido o más quinolonas. O más clindamicina o más metroniazol, el factor de riesgo. La neumonía no es una regla. Mucho va a depender de la historia clínica y el factor de riesgo. Resulta que ya es un neumonías que no necesitan ser hospitalizados. Entonces empecemos a pensar, bueno, pero doctor, ¿a quién hospitalizamos? Entonces hay una serie de estrategias. Una serie de estrategias que debemos empezar a aplicar para ver si hospitalizamos un paciente o no. Para eso obviamente uno generalmente va a ver varios aspectos del problema. De varias perspectivas siempre he dicho yo. Por ejemplo, yo les digo, les muestro mi celular, les digo de qué área tiene o qué volumen tiene mi celular y se los muestro de esta manera. Obviamente tienen una sola percepción de una sola mirada al problema. Pero si yo les muestro el celular ya en forma diferente, global, ustedes tienen otra forma de ver el problema. ¿De acuerdo? El paciente es igual. Veo a mi paciente en una perspectiva, pero lo tengo que aprender a mirar de diferentes perspectivas para ver cómo son los problemas. Y la paciente lo veo y empieza a tener una mejor percepción del problema. Eso significa que los problemas hay que verlos de diferentes maneras. Y la conjunción de todo ello es que voy a sacar un tratamiento muy particular, muy específico para una persona. Bien. Pacientes que deben ser hospitalizados de algunos criterios. En primer lugar nos está diciendo, no existe ninguna regla, mucho va a depender del juicio del médico o de la persona. Muchas veces prima el juicio médico. No hay criterios consensuados, la mortalidad se elevó al 10% y deben recibir tratamiento empírico. Llega mi paciente, soy hipertenso, tengo 45 años de edad, mi presión arterial en este momento está 110 con 80, además uso mis antipertensivos, me ponen el oxímetro de pulso y se encuentra en 93%. De saturación, mi frecuencia cardíaca está en 110, mi frecuencia respiratoria está en 30. Mi presión arterial está en 100 con 60, tomando mis hipertensivos. Vengo, estoy caminando, no estoy postrado, estoy conversando con ustedes, la pregunta es, y solamente tengo mi hipertensión, ¿me hospitalizan o no? No, levanten la mano los que piensan, y háganlo por favor para ver si me ayudan, los que piensan que no me van a hospitalizar. Ninguno. O uno creo. Levanten la mano los que sí me van a hospitalizar. 20%. El resto, ni idea tiene. O sea, el resto, ¿sabe lo que va a hacer? Ojo de buen cubero. Y como médicos no estamos para eso. Tenemos que tener bien claro lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo he dicho bien claro, el paciente que no se hospitaliza tiene una mortalidad, si hago bien las cosas, del 1%, 3%. Y el que se hospitaliza, si hago bien las cosas, o sea, tomo bien la decisión, 10%. Imagínense ustedes que ese paciente que se va a hospitalizar, que tiene una probabilidad de muerte del 10%, lo manejo en la casa, porque yo decido, porque no lo tengo claro. ¿Qué creen que pasa con esa mortalidad? ¿Qué creen que pasa? Se eleva. En vez que tenga una probabilidad de muerte de 10%, la puedo elevar al 15, 20%. ¿Responsabilidad de quién? Del médico, de ustedes, cuando esté enfrente de un paciente, y tomen la decisión. Eso es lo que estoy tratando de decirles. Cuando hablamos de esa mortalidad, es una mortalidad implícita a mis condiciones que yo haga adecuadamente. Resulta que soy un paciente ahora, pues, que tengo 60, 65, 70 años de edad. Y vengo a su consultorio caminando, y le digo que tengo este cuadro de infección, soy diabético, ¿no? Y mi frecuencia cardíaca está en 90, mi frecuencia de arpectorio está en 24, mi saturación está en 97, menos 95. Estoy caminando, he comido, he orinado, tengo buena diuresis, y punto. Y me encuentran mi neumonía. ¿Me hospitalizan o no? Le dan la mano. ¿Quiénes dicen que sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quiénes dicen que no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un poquito más, 10. Entonces, 10 más 8, 18, 20, más 10, más 30, pero acá hay como 60. Por consiguiente, 30 no saben qué hacer. ¿Qué van a hacer? Van a tener una moneda al aire, ¿no? ¿Ok? Bien. Veamos las condiciones. Solo ustedes se van a contestar. Neumonía de bajo riesgo. Neumonía de bajo riesgo. Rápido. Una neumonía de bajo riesgo es una neumonía que probablemente, y ojo que estoy diciendo bien claro, probablemente no lo hospitalice. Porque es de bajo riesgo de muerte. Miren quién es. Mayor de 50 años o no. Si no tengo más de 50 años y no tengo ninguna enfermedad neoplástica, ninguna insuficiencia cardíaca congestiva, ninguna enfermedad cerebrovascular, ninguna insuficiencia renal, hepática, estoy despierto, no tengo compresión de conciencia, mi frecuencia cardíaca es 125, mi frecuencia alpectoria más de 30, o sea, si está menos de 30 no lo hospitalizo, si su presión arterial sistólica menos de 90, si hospitaliza, si no es menos de 90 no, su presión, si no es hipotermia o hipertermia, si no hay nada de esto, neumonía de bajo riesgo. Si tengo alguna duda, evalúo complementariamente. Por ejemplo, vengo con una neoplasia que se llama osteosarcoma. Ah, y por tener osteosarcoma, entonces ya significa que, y tengo 49 años, tengo un osteosarcoma, estoy despierto, mi frecuencia cardíaca es 100, mi frecuencia respiratoria es 26, mi presión arterial sistólica es 110, mi temperatura es 38. ¿Me hospitalizan o no? Porque solamente tengo la osteosarcoma, o sea, toda la osteosarcoma se va a posicionar, pero ¿sabe qué goto? Mi osteosarcoma es de hace 20 años. ¿Qué influye mi osteosarcoma hoy día? Tengo que conocer mi comorbilidad. Tengo que saber conocer mi comorbilidad. Si mi osteosarcoma hace 10 años y me amputaron y ya no tengo osteosarcoma, pero mi antecedente quedó. ¿Me bastó para hospitalizar eso? No, pues, eso se llama juicio, criterio, juicio médico. Ustedes van a tomar decisiones, pero con juicio. ¿De acuerdo? Todo eso dije al principio, mucho depende del médico. Pero si, por ejemplo, vengo y digo, tengo una leucemia aguda y que me han dado quimioterapia la semana pasada, la cosa cambia. Tengo que hacer una exploración complementaria. Ah, ya, ¿cuál será mi exploración? Entonces yo tengo que ver cómo se comporta la leucemia. Tengo que conocer la leucemia. Y si no la conozco, le tendré que preguntar a su especialista, pues. Oye, ¿tu leucemia cómo está? No, está estable. Pero le hago quimioterapia la semana pasada. ¿Y qué me puede producir la quimioterapia? Me puede producir anemia, plaquetopenia y neutropenia. Ah, ya, le pido un examen de laboratorio, un hemograma. Me viene hemoglobina que tiene 12, me viene leucocitos que tiene 10.000, me tiene bastones que tiene 2% y me vienen plaquetas que tiene 250.000 plaquetas. Y estoy hemodinámicamente estable. ¿Me hospitalizan o no? No me hospitalizan. Toman un juicio. ¿Pero por qué? Porque estoy explorando la comorbilidad. Tengo que conocer la comorbilidad. Si no estoy en nada de esto, entonces es una anemonía bajo riesgo sin ningún problema, ¿no? Tengo 20 años de edad, no tengo ningún antecedente, vengo despierto, mi frecuencia cardíaca está en 100, mi frecuencia repetida está en 28, mi presión arterial sistólica está en 110, mi temperatura es 38, neumonía bajo riesgo, manejo ambulatorio. Pero recuerden lo que les dije con mi celular, esta es una manera de ver el problema. Por consciente tampoco es el 100% de la verdad. Tengo que empezar a mirarlo de otro problema. Por ejemplo, tengo un contacto de un hermano que se acaba de fallecer por una neumonía. Y empezó igualito que yo, ¿ah? ¿Me entienden? Ahí no dice eso, ¿no? Ahí no habla nada de contactos, no habla nada. Yo puedo venir en buenas condiciones, pero mi contacto de repente me hace tomar otra decisión. Eso se llama juicio médico. Por ejemplo, riesgos para considerar hospitalizar a un paciente. Ven la edad, ven la comorbilidad, que son factores de riesgo, que en donde me dicen, considere usted hospitalizar a este paciente. Procedimiento de un asilo, paciente hospitalizado en el año en curso, tratamiento antibiótico previo, sospecha de antibióticos, etc. O sea, dice, considere usted, me dice. Este mismo paciente de 25 años, hemodinámicamente estable, viene y le dice, ¿sabes qué doctor? No tengo ninguna enfermedad de comorbilidad, pero he estado usando mi amoxicilina hace 7 días y sigo con fiebre. ¿Me hospitalizan o no? Viene la pregunta. Pero soy hemodinámicamente estable. La única diferencia es que estoy usando amoxicilina hace 7 días. Entonces, ¿qué me dice el consenso? Ah, ya, explore el problema. Pídale una regrafía de pulmones, pídale un hemograma y tome decisiones después. Porque si viene la regrafía y ve una neumonía, efectivamente no veo un absceso que sí podría ser condición de hospitalización, no veo, por ejemplo, un derrame pleural que sí podría ser condición de hospitalización, entonces probablemente lo maneje en forma ambulatoria. Me tomé el tiempo de explorarlo, pedirle un hemograma, pedirle una regrafía y tomar una decisión. Total, un hemograma y una regrafía no va a demorar más de una hora. ¿De acuerdo? Y la palabra considerar no es muy imperativo. Es como que yo le digo, ¿sabe qué, doctora? A mi parecer, considere usted hospitalizado. Considero. O sea, como quien dice, hágame caso o no. Usted toma la decisión. ¿Qué es diferente a que yo diga le aconsejo? ¿Sabe qué, doctor? Yo le aconsejo que lo hospitalice. Es diferente, ¿no? El aconsejar, miren, el compromiso de conciencia, la frecuencia cardíaca por encima de 125, o sea, cuando yo le decía mi paciente tiene 100, no necesariamente había que hospitalizarlo. Cuando su frecuencia respiratoria está por encima de 35, tampoco, de 30, su hipotermia, menos de 35, más de 40, cianosis, hipotensión, derrame plural, cavitación, disimulación hematógena, fracaso de tratamiento antibiótico. Considere. O sea, tampoco dice, hágalo. ¿Qué se aplica? Juicio, criterio. Valores de laboratorio que sugieren, recomienda, se hospitalice un paciente. Leucopenia, debajo de 4.000 o por encima de 30.000. Anemia, hematocrito, menos de 10. Retención nitrogenada, ¿no? ¿Y cuántos minutos faltan para eso? A 10 minutos ya. Retención nitrogenada, insuficiencia respiratoria, acidemia o CID, coagulopatía de consumo. Pero la coagulopatía, yo no voy a esperar que haga mi paciente petequia, sangrado. Yo sencillamente puedo presumirla si le pido unas plaquetas. ¿Cuánto es el valor normal de plaquetas? 250.000, 200.000. Y mi paciente me viene con 90.000. Ya está en plaquetopenia. Y lo vieron caminando. Pero se me fue el diagnóstico porque no le pedí la plaqueta. No hice lo que decía haga usted estudios complementarios y considera. Juicio y criterio. Por eso es que se mueren los pacientes, porque no hacemos eso. Porque asumimos que está bien. Porque vemos al paciente como yo siempre digo, ojo de buen cubero. Y no estamos para eso. Otras condiciones sociales, de incomunicación, quechua hablantes, vómitos, retardo mental que pueden ser condiciones. Y hay dos escalas importantes que condicionan ello. Una, por ejemplo, es aplicar el CUR65, CRB65. Cada uno tiene una traducción, estado de conciencia, urea, frecuencia respiratoria, presión arterial y edad. Estado de conciencia, frecuencia respiratoria, presión arterial y edad. Y cada uno le ponen un puntaje, de acuerdo a las condiciones que ocurren. Si hay irritación nitrogenada, uno. Si viene a alterar la conciencia, uno. Si viene con frecuencia respiratoria por encima de 30, uno. Si viene con presión arterial sistólica, menos de 90, un punto. ¿De acuerdo? Y lo evalúan al paciente. Por eso que yo les decía, mi paciente con frecuencia cardíaca de tanto, frecuencia respiratoria de tanto, saturando tanto. Les estaba diciendo eso. Y si, yo se lo estoy poniendo en el caso clínico, pero cuando viene el paciente ustedes tienen que explorar eso y tomar una decisión. ¿Qué han dicho las estadísticas según ello? Que cuando este sistema de CUR se aplica, cuando sale 0 puntos, 0.6% de mortalidad prevista. O sea que mi paciente tiene poco riesgo de muerte. Lo puedo manejar ambulatoriamente porque he dicho que la mortalidad del paciente ambulatorio es hasta el 3%. O sea, con CUR 65 de 0 y 1 puntos, neumonías leves, manejo ambulatorio. Cuando el CUR 65 es de 2 a 3, miren, la mortalidad va de 6 al 14%. Hospitalización. Y en una sala común. Y cuando el CUR 65 es de 4 a 5, UCI, neumonías severas. Entonces estoy aplicando criterios, pero yo estoy tomando decisiones. Y si hablamos del CRB 65, al final de cuentas el CRB 60 no tiene uria, o sea, no tiene laboratorio, solamente es clínico porque es estado de conciencia, frecuencia respiratoria, presión arterial y edad. No necesito de nada más. Y me sale el puntaje y me ve la probabilidad de muerte y cuál es mi conducta que voy a tomar. Entonces tomo la decisión y tengo el grupo 3 que se hospitaliza, que son las neumonías moderadas. Y el grupo 4 que son las neumonías severas. El grupo 3 son aquellos pacientes que se van a hospitalizar con una enfermedad cardiovascular. Tienen factor de riesgo y miren las bacterias, son casi las mismas. Pero por su condición de gravedad yo tomo la decisión de hospitalizarlos. Y voy a usar, como tiene factor de riesgo, voy a utilizar terapia combinada, pero ya parenteral porque está hospitalizado. ¿Qué terapia? Probablemente una cefalosporina, ceftraxona, cefepime, una cefalosporina que la voy a asociar de repente a un aminoglicosio si no tengo riesgo de enfermedad renal. De repente la puedo asociar a una quinolona porque quiero considerar cubrir a un gran negativo. O la puedo asociar a un macróleo también. Entonces asocian cefalosporina, aminopenicilina con ácido clavulánico más macróleo de frío con una terapia combinada. O tengo aquí el grupo de pacientes en que está en el grupo 3B que no tiene factor de riesgo de que probablemente solamente de una terapia única parenteral, por ejemplo, una quinolona parenteral. O aquel paciente que sí debe hospitalizar en la unidad de cuidados intensivos porque tiene un paciente de mayor compromiso. Ahí tengo dos grupos, uno que tiene pseudomonas y otro que no tiene pseudomonas, mejor dicho, factor de riesgos. Y al que el paciente, para eso veo que es una anemonía severa. Bueno, ya tengo problema de sensorio, puedo tener problema de insuficiencia renal o falla renal, viene el paciente oligúrico, viene un paciente inconsciente, viene un paciente soporoso, o viene un paciente que está rítmico, que está en hipotensión, ¿no? O es un paciente que está en insuficiencia respiratoria. Empiezan a analizar por órganos. El sensorio, el sistema nervioso, ¿cómo lo exploro? Conversando, Glasgow, ¿no? Escalas. El compromiso respiratorio, frecuencia respiratoria, saturación. El compromiso cardiovascular, frecuencia cardíaca y presión arterial. El compromiso renal, diuresis. El compromiso hepático, mis pruebas hepáticas. Y mi medio interno, haga y electrolitos. No vaya a ser que esté haciendo una hipocalemia, hipernatremia, etcétera, por medicamentos. Viene un paciente que está usando salbutamol en exceso y empieza a hacer hipocalemia porque el salbutamol en exceso me produce hipocalemia y se me muere por la hipocalemia y no por la neumonía. Pero sí estuvo en mis manos. O es un paciente al final de cuentas, ¿no? Que puede producir una comorbilidad asociada. Y este paciente, si ustedes ven, tiene lo mismo. Estreptococco, neumonaya, hemófilos de influenza, vacilos gran negativos y puede tener aneroidus, etcétera, pero no tiene pseudomona. Cefalosporina, más macronios, más quinolonas, más aminoglicosios, pero con la condición que va a UCI. O el paciente que tiene, básicamente, la probabilidad de tener una pseudomona y por consiguiente tendría que darle una terapia antiseudomónica. Y terapia antiseudomónica de cefalosporina, ceftacidime, tasobactán, carbapenén y que se asocia a un medicamento generalmente a una quinolona antiseudomónica como la ciprofloxacina o un aminoglicosio que es antiseudomónico o la aminoclomicacina. Y toman la decisión de esa cobertura antibiótica. En conclusión, la neumonía, uno la maneja de esa manera, con un factor, eso se llama enfoque de factor de riesgos. Pero para eso tengo que tener y mirar el problema. Viene mi paciente que en buenas condiciones, si yo aplico un CUR65, yo le decía a este paciente de 25 años, que le decía que viene despierto, viene con una buena frecuencia respiratoria, con una buena frecuencia cardíaca, viene con consciente, esto de conciencia, cero. Uria, cero, porque viene urinando. Frecuencia respiratoria, normal, cero. Presión arterial normal y tiene 25 años. Según el CUR65, tiene cero. Ah, no lo hospitalizo. Pero, ¿sabes qué, doctor? Tengo leucemia, pues, y me acaban de dar quimioterapia. A mi criterio me dice que a pesar de que tiene un cursero, lo voy a hospitalizar. Mi criterio. ¿Por qué? Porque me está hablando de una comorbilidad importante como una leucemia que tiene quimioterapia hace una semana. Que en el CUR65 no lo explora. Por eso le digo, a la neumonía hay que verla de diferentes perspectivas. Una sola puede ser insuficiente y nos puede llevar a errores. Muy bien. No he hablado nada de lo que es metodología diagnóstica. No se excluye la metodología diagnóstica de búsqueda etiológica. Porque la etiología de esta neumonía me va a reportar en cinco días el cultivo. Pero eso no excluye quien lo haga. Porque yo empiezo tratamiento con un factor de riesgo o razonablemente le busco un esquema de tratamiento y lo voy monitorizando. Generalmente uno monitoriza con la clínica monitoriza con el hemograma el tercer día con una proteína C reactiva el tercer día que deben empezar a reducirse y a mejorar. Además del control de los sintomáticos. Si el paciente está en insuficiencia o el paciente está desaturando le daré oxigenoterapia. Si está deshidratado lo hidrataré. Si está haciendo broncoespasmo le romperé el espasmo le daré broncohilatadores. Si el paciente está haciendo una hipocalemia le daré un reto de potasio. Si el paciente está haciendo una falla cardíaca le daré drogas inotrópicas mientras que el antibiótico haga efecto. Pero mis tomas y decisiones son las que van a marcar fundamentalmente el pronóstico del paciente. Y para terminar solamente llega un paciente por ejemplo a la emergencia. Inconsciente hipotenso desaturando en insuficiencia respiratoria con arritmias y con baja diuresis le hago el diagnóstico que tiene una nemonía le pide radiografía de pulmones hemograma leucocitosis de 23.000 desviación de 10% hemoglobina tiene 8 o 9 vamos a poner y el paciente le pide sus electrolitos y está haciendo hipocalemia y encima está con un poco de acidosis metabólica. Entonces empezó a trabajar se lo encargan al reciente segundo año y se pone el reciente de trabajar. Vía endovenosa hidratación le pone la máscara con reservorio le mejora la saturación le da un reto de potasio le mejora la hipocalemia le pone un poquito de drogas inotrópicas dobutamina le mejora la presión arterial un poquito de fluidos lo hago orinar y entonces el paciente a las 8 de la mañana está mejor despierto ya me siento un poquito mejor le doy un poquito antipiréticos y le bajé la fiebre y al bajarle la fiebre el paciente se mejora como está con hemoglobina de 9 le pasé un poquito de glóbulos rojos le mejoré la hemoglobina etc ese paciente ¿a dónde vivir? de la emergencia aún no hay cuidados intensivos levanto el teléfono ahí clama no hay cama y pasa el residente y dice yo me lo llevo a mi piso allá bacán llévatelo ¿qué están haciendo? la mortalidad de ese paciente está en el 50% aproximadamente y se lo están llevando a una sala común ¿qué están haciendo con la mortalidad? ¿quién es el responsable? así es eso sucede en nuestros hospitales sucede desde la toma de decisión de que lo hospitalizo o no y a veces se equivocan y el paciente va mal ¿alguna pregunta? bien eso es lo que quería decir si no hay preguntas continuamos con insuficiencia respiratoria si hubiese alguna pregunta podemos resolver ahora muchas gracias